En realidad, ayer, bueno, fue anoche, fue la última vez que nos han llegado, nos han reportado casos de epidemiología y nos han llegado nuevos casos, nueve casos positivos en el día de ayer. Por lo tanto, sumamos un total de 57 al día de hoy. ¿57 casos positivos desde que comenzó el brote? El brote que fue aproximadamente el día 23 de julio. Y en este momento se están realizando los hisopados y los contactos estrechos que se captaron en el día de ayer. Bien. ¿Cuántos hisopados o cuántos resultados de hisopados se están esperando en este momento? Y nosotros realizamos diariamente entre 30 y 45 hisopados día. Y al día siguiente, epidemiología, en la medida de sus posibilidades, nos aporta el resultado de esa cantidad que mandamos. Nunca más de 50. Claro. ¿Cuántas personas están aisladas en este momento preventivamente? Uy, tenemos, a ver, aproximadamente... Vos me decís aislada de todo tipo de aislamiento, ¿te referís? Sí, sí, en la localidad. O sea, el aislamiento... ¿Es común? Por contacto estrecho, el aislamiento preventivo... Claro. Y tenemos más de 280 personas aisladas. ¿En la localidad de Catriló? Sí, solamente en la localidad de Catriló. Muy bien. Claro. ¿Cuál es el humor social? En un primer momento, obviamente, la respuesta de la comunidad, como siempre, es el miedo, es el desconcierto, es la incertidumbre. Entonces, nosotros, como agentes de salud, como institución, hemos tomado la decisión de, más allá de pasar el reporte diario, que obviamente que la comunidad quiere saberlo, todos los días salimos a la comunidad un poco como para tranquilizar a la población, apuntar a la importancia que tiene en este momento y en esta instancia, la responsabilidad individual y social, apuntamos a agudizar las medidas de prevención, pero en realidad la comunidad, desde que despertó este brote, está respondiendo muy bien. Muy bien. Claudia, ¿tienen algún paciente grave de estos 57 que mencionaba usted? Sí, tenemos dos pacientes en UTI, en terapia intensiva, en el Lucio Molas. Esas son las dos personas que recibieron plasma de pacientes recuperados. Exactamente. Son las dos personas que en el día de ayer y hoy recibieron el tratamiento de plasma. Bien. ¿Hay algún parte actualizado de cómo están estas dos personas? Estaban estables. Algunas cuestiones de salud habían mejorado un poquito, pero siguen estando en estado de gravedad, por supuesto. Claudia, ¿sigue la búsqueda activa en Catriló? Obviamente. Precisamente es que por ahí se están detectando tanta cantidad de casos porque es una estrategia, obviamente, de salud pública tener una búsqueda activa a partir de los contactos estrechos. Vamos. Vamos.